Sí, estamos trabajando como ya hace varios años, empezamos a hacerlo hoy al stand, es en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, y lo venimos realizando ya hace tres o cuatro años, o no sé si más, en colaboración con la Escuela de Enfermería, y bueno, lo vamos a hacer hoy al stand y mañana también, y la verdad que la recepción es muy buena, la gente se acerca y se hace un chequeíto, que es interesante hacerlo porque con este chequeíto, el de glucemia una vez al año, es suficiente como para detectar precozmente algún caso de glucemia alta y que puede derivar en una diabetes. ¿Esto forma parte de una campaña justamente de detección precoz? Claro, sí, esa es la idea. Nosotros tenemos por un lado el plan diabéticos, que es cobertura especial para los diabéticos, y por otro lado este evento que lo realizamos, bueno, como te digo ya hace varios años, que apunta a eso, a la detección precoz de personas con diabetes, o por lo menos con hiperglucemia, que no derive, o sea, llegar antes a una diabetes. Nos ha pasado todos los años que siempre surgen dos, tres, cuatro casos de personas que a través de este control les da mal la medición, y después concurren al médico y tienen que empezar un tratamiento y tomado a tiempo. ¿Y desde ASPURC también se hacen otras campañas referidas a otras enfermedades, a otras patologías? Sí, sí, esto forma parte de diferentes actividades que realizamos, que tienen que ver, bueno, principalmente realizamos actividades de diabetes, de tensión, de prevención del cáncer, ahora hemos largado una campaña importante de prevención del cáncer de colon, porque es uno también de los cánceres más comunes, tenemos la campaña de prevención del cáncer de piel, bueno, las ginecológicas para la mujer, de próstata para el hombre, así que bueno, y la vacunación antigripal a principio de año, promoción de la lactancia materna, bueno, una serie de actividades que son las más frecuentes, de enfermedades más frecuentes.